Javi, estamos con vos otra vez allí, ¿eh? Gracias, Silvito, muchas gracias. Estamos en las oficinas de la firma Monasterio Tatersal para conversar con Alfonso Monasterio. ¿Cómo estás, Alfonso? Buen día. Buen día, medio húmedo. Sí, con garúa, además. En la jornada arrancamos mucho. Sí, horrible. Todavía estaba feo ahí la Panamericana para llegar, pero bueno, todo bien, todo bien. Bueno, Alfonso, ¿qué rematecito tiene en el próximo viernes, no? Se viene el linojo de Bru. Sí, la verdad que muy bueno. Bueno, ayer tuve un día, como todos los lunes, 42 reuniones por hora, más o menos, pero justamente hablando con el equipo tempranito, a los siete de la mañana, viendo cómo iba a ser todo el remate. Viene pedido, viene bien trabajado. Está empezando a llegar la hacienda hoy. Ya empezó ayer a llegar. Pero buen remate, sí, sí. Creo que es el remate por excelencia de la raza. Me parece que es un remate de donde han salido y donde hay hoy grandes cabañas, tanto en La Pampa, que vende el Grandeman, acá en Tres Arroyos, en Santa Catano, en Tiel Arena, en Ayacucho. Ahí es Parramado, Bru, por todos lados. Y bueno, es una genética impresionante, realmente, bueno. Es un banco genético, como siempre digo. No es un remate, es un banco genético. Una cabaña que nunca se apartó de su objetivo productivo. ¿Qué va a ofrecer la cabaña el próximo viernes, Alfonso? Y hay 120, 130 toros, como siempre, que son 70 y 70. Y después tenemos las vaquillonas puras controladas. Y después tenemos las terneras. Y después los terneros. El día viernes, los terneros están pesando entre 2.80, 3.10, 3.15, pesó la cabeza. 2.20, 2.30. Eso va a ser todo por... Esos no van a ir a la feria. Este año lo volvemos a dar físico. Eso es lo más interesante. Los terneros venderó el día viernes. Y después los terneros se van a vender por pantalla para no moverlos, pero va a ser todo vendido ahí en el mismo día. Y los plazos, como siempre, Bruno se mueve de esos 60 y 90, clásico. El que quiera comprar calidad, como vos decís, excelencia en la raza. Bueno, ahí ya te voy a repetir, es un banco genético. Los toros están muy lindos, están espectaculares. Los ya estuvimos recorriendo, como recorremos todas las cabañas nosotros. Fuimos en el día de campo hace un mes, más o menos. La torada ya está puesta. Muy lindos toros. Hay algunos toros con un poquito de menos edad, de 4 meses menos, de 4 meses menos. Están muy lindos también. La verdad que la hacienda está espectacular. La verdad que está muy, muy buena. Así que esperemos que nos acompañe el tiempo. Y bueno, ya está todo preparado. Estamos ya con las máquinas. Próximo viernes veró un clásico, El Hinojo de Brú. Y en el MAG, esta mañana, una oferta importante, después de mucho tiempo, Alfonso. Sí, después de mucho tiempo, no sé por qué, pero... Ah, oye, decís porque ¿cuánto entaban? 10.000. Casi 10.000 cabellas, sí. Sí, pero bueno, creo que es lo que viene pasando. Sí, es lo que venimos acostumbrados, pero es lo que viene pasando. Creo que el MAG sigue siendo un lugar de referencia. La gente vende acá. Ah, está bueno. Y nosotros tenemos 1.200, 1.100, creo. Estaba justo recorriendo con los chicos. Muy buen consumo, buen novillito, buen novillo. Hay una jaula de novillo pesada de 600 kilos, espectaculares. Y la vaca también. Así que tenemos 1.000, sí, casi 1.100. Y muy buena mercadería. Creemos que vamos a andar con los valores de la semana pasada. Así que vamos a ver a ver qué sucede. Y bueno, vamos a ver a ver qué pasa. Pero bueno, bien, bien. ¿Qué evaluación hacen del momento comercial? Porque el viernes pasado la demanda estuvo retraída, un poco más tranquila. Y eso tuvo repercusión en los precios, ¿no? Se está notando, inclusive en el negocio directo, no digo desinterés, pero dificultad para colocar con fluidez el volumen, ¿no? Y el viernes no te puedo decir, seguramente bajó porque no estaba yo, pero... Hoy se recompone entonces. Hoy se recompone. No, no, yo tuve remate... No, no, no. Estuve en... Tuvimos remate grandío en Tandil y grandíos muy bien con 4 millones de pesos de promedio los PC. Un promedio espectacular. La familia grandío el miércoles en Tandil volaron los toros, un rematazo, y hicimos 4 millones por los PC y 8 millones por los PP de promedio. Y volaron todos, 70 toros que volaron en una hora. Y después tuvimos el remate de Sanguitu el viernes que también voló. Muy bueno, bien trabajado con el equipo. La hacienda estaba espectacular. Hicimos también 4 millones de promedio y los PP también 8 millones, 7 millones. Muy bien. Por eso no pude venir el viernes. Y a tu pregunta, mirá, creo que vamos a apuntar a esos números. Está... Es el momento de mayor salida de Hacienda. Ahora empieza a salir el consumo. Caminando fuerte la calle, fuerte la calle, me refiero a Tres Arroyos, Tandil, Suárez, ya no sé, por dónde anduve, Guanguelén, Dero, Bolívar, todas esas localidades que anduvimos, las que anduve y te muestra que está... Son dos mundos diferentes. charlando con Alfonso Monasterio que estaba tratando de analizar lo que ocurrió el viernes en el MAG y revisando un poco lo de la paz de Grandío, lo de Sanguito la semana pasada, 4 millones de pesos de promedio para el toro puro controlado. Bueno, estamos hablando de prácticamente 2.200 kilos de novillo, Alfonso, al precio del novillo del viernes pasado. no está nada mal eso, ¿no? En relación a los números históricos. ¿Me estás escuchando ahora? Perfecto. Listo. Sí, sí, la verdad que me sorprendo. No había hecho los números, no tuve tiempo, no tuve tiempo ni de afeitar. Pero sí, no, no, bajámelo, Silvio, sus promedios porque para mí el promedio tiene que ser lo habitual. Pero bueno, el mercado está marcando eso y creo para mí que van a dar entre 3 y 4 millones los promedios y bueno, y la vaquillona como venimos hablando, entre 1.2 y 1.5 millones, pero 2.000 y pico de kilo de novillo es caro. Sí, sí. Es caro, no sé. Y bueno, está por encima de lo que históricamente estamos acostumbrados a ver en la venta del toro, ¿no? Por eso yo te quiero mostrar si vos me ves para mí el consumo va por acá y por acá va sería una línea así, lo que es campo, sin decir que el campo está increíble las cosas y que todo, pero lo que sí siento que el consumo le cuesta traccionar. Entonces, veo como dos puntas diferentes en ese caso, ¿no? Por eso me parece que lo que es producción genética es espectacular, vender en esos números lo que sí tendría que traccionar es un poco mayor el precio de lo que es el gordo. Es interesante lo que planteás porque esa línea en diagonal que vos marcás con el índice indica mediano y largo plazo, indica también expectativa que tiene el productor en función de lo que puede dar la actividad de cara al futuro. Linda charla, Alfonso, te mando un abrazo y te vamos a estar viendo en la pasarela hoy a ver si se revierte la tendencia tranquila de viernes pasado allí con el martillo en mano. No sé por qué nos toca último no sé por qué nos toca último turno así que no sé si me vas a llegar a ver pero bueno, si no el lunes tenemos previsto estar ahí con Cassini y con vos una charla amena así que prepará el mate para Cassini yo no comparto mate. Por supuesto, preparamos un mate traigan equipo así tomamos el mate y lo compartimos en pantalla. Te mando un abrazo Alfonso, te esperamos por acá. Chao Silvito, gracias, saludos. Alfonso Monasterio charlando con Javi Lauría con nosotros en la mañana de Mercado Audición y y y y